Música Contigo aprendí, que si sin nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí, que la semana tiene más de siete días A ser mayores, mis contadas alegrías Y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, abre la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir mi mañana mismo de este mundo Las cosas buenas, ya contigo las viví Y también aprendí, que ya nací en el día en que te conocí Música Contigo aprendí, abre la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo ir mi mañana mismo de este mundo Las cosas buenas, yo contigo las viví Y también aprendí, que ya nací en el día en que te conocí Música